muy buenas gente cómo están estamos en un nuevo vídeo y por fin estamos probando la el demo del resident evil 2 remake que es algo que mucha gente ha estado esperando demasiado ya estamos a pocos días de que el juego salga a la venta el 25 de enero pero capcom nos dio la oportunidad del 11 de poder probar la demo por 30 minutos así que vamos vamos a empezar ahí arriba estaba el contador dice la versión final puede diferir de la demo sólo puedes jugar a este demo una vez durante 30 minutos este demo sólo puede ser jugado en online ok ok lo que supone que iba a hacer un breve descanso para leon scott kennedy una simple pausa en una gasolinería a las afueras de la ciudad de pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor justo a su junto a su amiga claire valentine leon no sé qué blablablabla oh por dios miren estos miren qué bonito se ve leon aquí está el demo wow en serio gráficamente esto es impresionante hola hola hay alguien ahí vamos a que aquí balitas examinar cambiar descartar aquí tenemos el mapa usa el mapa la pantalla del mapa sólo te indicará tu ubicación actual o etcétera 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 ok la máquina de guardado que es como en los juegos clásicos la máquina de escribir que está muy cool vamos a ver esto es para guardar el inventario es iguales de los de los primeros juegos de resident evil vamos a ver qué hay aquí que nos dicen que nos cuentan esto creo que se vio en que a ver a alguien por dios poli corre pero dispárale a la cabeza quien te entrenó chinga pasillo este ok vamos a buscar a billy vamos a llamarlo johnny porque no dijo su nombre para abajo ok sala 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 aquí sala de descanso tenemos que entrar por aquí creo o por acá a ver creo que esta esta fue la área no corta de vigilancia es que llegar ahí y para llegar ahí tenemos que salir por aquí aquí atrasito que está cerrado pero se puede abrir no apresenta abrete sésamo ah no che chinga en este vamos a ver ah ok claro es buena idea quedarme ahí a la mitad de la puerta nadie baja me los pies Ah, por Dios Alguien está en sus dignos, cierto, vámonos Aquí falta un fusible No sé qué le pasa a la gente en estos juegos Que solo arrancan fusibles Una puerta que Supongo que está cerrada Las gráficas se ven Impresionantes Al igual que El Resident Evil 7 Que supuestamente comparten Motor gráfico, por lo que Significa que Se ven muy parecidos Ok, ¿dónde estoy? Ah, bueno, no era por acá, pero vamos a investigar Un cadáver Ah, a combinar Vámonos de aquí Vámonos, Leoncito Que por aquí no es Ah, chica Saca sus músculos Macho, macho Ah, izquierda, derecha, arriba, abajo Por acá creo Sí, es por acá Voy a, cuando ya salga el juego Lo que voy a hacer es Subir una serie Al canal No puedo disparar No Eh, una serie del canal Jugándolo ¿Eh? ¿A qué? ¿De quién te pasa? ¡Abrir esta puerta! Ah, ah, ah Rápido, rápido, abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¡Johnny, no puedes! ¡No puedes, Johnny! ¡Jala! ¡Jala! ¡Johnny! ¡Ay, santo Dios! YouTube, YouTube No me pongas Con las 18 Johnny Yo creo que sigue vivo Solo perdió las piernas Y parte del torso Pero nada más Pobre Johnny ¡Ah, Johnny! ¡Qué dibujitos tan bonitos! Que dice Gotenstadt Balas Ajá Parking Ajá Un león Y una cabra Una Mujer con un arpa Un pollo Volando Y un Unicornio ¿Qué es esto, Johnny? ¿Qué dibujabas? Eh... Ok Y se regresas A la príncipe Oh Este... ¡Ah! Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Adiós No por aquí no No por aquí no Ay, ay ¿Para dónde voy? Ah... Ok, tengo que resolver Corre Corre Dios Corre, corre, corre Ah, maldito No, no, no Suelta, suelta, suelta No 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 me sueltes Ah, no me grites, señorita Eh, perdón Esquera, derecha Esquera, derecha Corre 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 por tu vida Corre por tu vida No tienes balas Ah, agarra esta madre No, no es cierto Vámonos No debí de haber comido esos tacos Deja de pasar Deja de pasar No 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 Son Nike Suelta mis zapatos Cuidado Ya por favor Toma la perra Se acabó Por ahora Gracias Oh, gracias Marvin Branagh Gracias Marvin Te doy la vida Había otro agente Y no pude No pude Marvin Marvin Te pondré Un altar Ah Ahí voy Esperame Tu me ha herido Bro Ay, me duele ¿Sabes lo que hiciste cuando te mudiste? Eh, tampoco lo intenté ¿Nadie sabe cómo empezó? No es cierto Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estarías muerto Estarías muerto Vasque ahora es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguirá salir De la comisaría El agente Que viste Elliot Dijo que este pasaje Secreto podría servir Buenas noches Le llevaré a un hospital No, yo no soy La prioridad Teniente No voy a dejar Es una orden Novato Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Uy, que género Toma Lo necesitarás No puedo Un cuchillo No repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Ok Entendido He anotado Como una nena Mira nomás Ese cabello Tan perfecto Has conseguido Un cuchillo Dice Aquí Este cuchillo Se irá desgastando Se rompe Cuando Puedes usar Para contraatacar Ok Ok Mira nomás Que curioso Oh Creo que podemos abrir esto No se ni a donde estoy yendo Donde estoy yendo Vamos a ver nomás Ah no tengo que ir para acá No La caja de fusibles Esto está de la Ok Pero pues Primero tengo que encontrar las cosas Para hacerse un fusible Los tres medallones Aquí hay balas Balitas 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 Al parecer las balas Se stackean No estoy seguro Hasta Hasta que punto Que diga hierba Decoración No se hasta que punto Se stackean Las municiones Pero Bueno Mientras no nos ocupe Mucho inventario Todo bien Usted tiene un radio ¿Me estará muerto? No se A lo mejor esa sangre Es de otra cosa No Yo digo que Si está muerto Oh my god No lo mires al ojo Vamos a ver Ah puta madre Perdón Necesitamos la llave De trevo Aquí hay garras Alguien abrió esta puerta ¿Me puedo ir joven? Creo que no Oh que colorido Aquí creo que En los trailers Se veía Ah Hola señora Estamos cerrados Hoy no abrimos Eh Adiós Hija de su ma... Le dije que estaba cerrado Le dije que estaba cerrado Ándale Ahí te Ven Ya Se cayó Muerte 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 Mueras Muerte Ya se murió 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 Es que uno nunca está seguro Esto se abre Ok Aquí Dice Ok Tarjeta De pase Un pase Pues Ah Un mapa Un mapa De la comisaría Ah Mira Ya tenemos nuevas zonas Vamos a investigar Que hay aquí Un candado Que no podemos romper Al parecer Ni con el cuchillo No No podemos Ah Aquí Esta cosa Creo que se puede Algo se puede hacer Aquí Sí Parkour Ah Tu ignorame Este Quieres una moneda No te da tu chocolate Te entiendo Me ha pasado Ah Adiós Adiós Willis Willis No lo escuchó No lo escuchó No lo escuchó Tú A lo tuyo Otro Que quiere entrar Que no estamos abiertos Una tabla Esto Supongo que es Para poder Sellar Las ventanas Ah En el perro A ver Ahora Ábrele 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 Oh Mira Esto estaba En los primeros juegos Ajá Ahí lo dejo Para que lo lean Porque la verdad No hay tiempo Para leer Solo Solo 30 minutos Esto es para guardar No podemos guardar Puchamos el botón Esta es Como la zona segura De otro Resident Evil Los negativos Contienen Los negativos ¿Qué? Contienen Pero mantener Siempre abajo Las ventanas Ok No Puedes ir Me dice hasta ahorita Hierba roja Ahora vamos a combinar Ajá Ok A Combinar Esto con esto Tenemos Más Y Y Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? No Tengo Fotos Eh Necesito conseguir El rollo De las fotografías Supongo Escucho cosas Balas Tenemos Bastantes balas Yo pensé Que nos iban a dar Muchas menos Pólvora Para hacer balas Pero la pólvora Por ahora Vamos a guardarla En esta cosa Porque no nos sirve Por ahora Escucho cosas Aquí afuera ¿Qué están ahí? ¡Ah! El del chocolate Adiós My friend Yo me voy a investigar El bollo Donde me encuentro Aquí un zombie Va a ser muy incómodo Necesito una válvula Dios mío Necesito un buen de cosas Aquí A B B K No sé Hijo de tu madre ¿Estás muerto? Por si lo Toma Toma Ahora sí Ahora sí Está muerto Me asusto Perdón si de repente Digo cosas Que no debería Pero es que me asustan Balas de escopeta No tengo escopeta Así que voy a ir a guardarlas Siento que aquí afuera va a haber alguien No hay nadie Ah Pensé que alguien me iba a atacar aquí Aquí hay algo Hierba morada No Roja Perdón Soy del tónico Combinado Yo creo que voy a dejar Aparte de las balas de escopeta La hierba Pero después Hola Aquí te tengo que matar Porque no me tienes pasado Mierda No 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 Espérate Mierda 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 Muerte Hay que sacar mi cuchillo Mira Mira tú O sea Esto está interesante Este tipo de mecánica Es como que muy Muy realista El que Tienes que recoger Tu cuchillo O sea Arroncárselo Porque tiene Tiene bastante sentido Ah Y hay una sombra Ok Otra contraseña Creo que la contraseña me decía En el papelito que estaba allá abajo Que no quise leer La llave de pica Ya no tengo espacio Quitar Cambiar Puedo moverlo de lugar No Si puedo moverlo de lugar Ya se me está rompiendo Y no tiene idea Como Ay cabrón Pero que Un perro Es que De repente Se me olvidan las cosas Y Me 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 asusto Pólvora Pólvora me dicen Y con mucha razón Pues Pólvora Ok Pues Se van Va a tener que gestionarse Muy bien El espacio Porque No tenemos Nadita de espacio Ay Toma Si Gastó una bala Lo sé ¿Qué te pasa? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Regreso Carna Ah ¿Cómo regreso? Pues Puedo salir de aquí Ah Mira Oh Esto está interesante Se quedan guardados ¿Qué ¿Qué hemos encontrado? Cerradura Con Dial Ajá Si bajo por aquí Ah Si bajo por aquí Terminaré ahí ¿No? Ay no sé Pero bueno Yo voy a bajar Necesito Oh Necesito Un palo Ay Dios Previso Paso 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 ¿Por qué? No No se fijen Ay hay una puerta ¿Qué habla Detrás de esa puerta? No sé Es complicado Apuntar Es que no No hay Ah No puede ser Ah No Si Si Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Abre Adiós Y ya llegué Con Marvin Otra vez Hola Marvin Siento que no estoy logrando nada Has vuelto Ven Mira Una chica La conoces Ah es Claire Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Segunda planta Lado este Por aquí Y ya se acabó el demo Mira tú Qué cosas Bueno hasta aquí vamos a Creo que Nos dejan Muy poquito tiempo Jugando Proximamente Oh my god Capcom Toma Todo mi dinero This is Hunk From Alpha Team Hunk Tofu El personaje Tofu Luego Bueno creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Pudimos ver lo que Era un poco Del gameplay Del Resident Evil 2 Remake La verdad se ve Impresionante La El tema de la puntada Es un poco complicado Pero es de entenderse Porque Es para darle un poco más De sazón El juego Pero yo supongo que es cosa De acostumbrarse Así que Tendremos que esperar Hasta el 25 de Enero Para poder Este Seguir jugando Este juego De todas maneras Si les gustó El video Y quieren que haga Una serie Sobre este juego Tiene Solamente tienen que darle Like al video Y comentar Que quieren que haga Una serie Me estoy Y Solamente Tengo que decir Que La ambientación Es bastante buena De repente Me asusté Que es lo que Se supone que el juego Quiere lograr Así que Vamos a dejarlo Hasta aquí Espero que les haya gustado El video Y Nos vemos En un siguiente capítulo De Resident Evil Thor Remake Que esperemos Que ya sea El Juego completo Así que Nos vemos Chicos